¡Praspota! Dime, Yukito. He decidido hacer una cosa que lleva haciendo mi familia durante años y años y años. ¿Qué vas a hacer? No me acojones, Yukito. ¡Praspota! Dime, coño, te estoy escuchando. Voy a abandonar el mandril. ¿Ah, sí? ¿Y dónde te vas a ir? ¡Praspota! Que te estoy oyendo, ¿vale, Yukito? Ya está bien, no me toques los huevos, joder, no estoy sordo, ¿vale? Pues me voy a ir a un equipo que ya lo tengo todo apalabrado, firmado y ya está todo hecho. ¿Quieres saber qué equipo es? Por supuesto, vamos a ver, a ver qué equipo has decidido, Yukito. Vamos allá, dale, dale a botón, Braspota, que si no le das no se puede. Vale, ya le voy a dar, venga, vamos. ¿Tienes una fuerza del Torino? ¿No te quieres ir al Torino? ¡No! ¡La fuerza! ¿Tú te crees que yo soy un portero para jugar en el Torino? Yo espero más. Yo tengo un caché para ir a más, a un equipo más competitivo. Vale, Yukito, pues venga, vamos a ver el equipo que hay, ¿vale? Vamos a ver, Yukito, sorpréndeme. A ver, ¿a dónde te vas? Muy bien, vamos a ver... ¿Qué? ¿El Barça? ¿El Barça? ¿Te vas a el Barça? ¿Y abandonas el armadil? ¡Judas! ¡Traidor! ¡Eh, Braspota, eso me pone! ¡Venga, todos suscriptores en los comentarios! ¡Judas, cabrón, traidor! ¡Eh, venga, eso es lo que me da mi vidilla, coño! ¡Venga, hombre! Bueno, Yukito, pero tampoco es eso, joder, no quiero que te hagan tan poco bullying, ¿vale? O sea, bueno, pues Yukito, que ha firmado con el Barça, 82 de media, ¿está creciendo Yukito? Mira, algunos suscriptores me han dicho que yo me dejé ganar en la final de la Copa Europa, ¿eh? Porque yo, sin el Barça, y claro, como te estaba controlando, estabas jugando en el Madrid, pues me he dejado ganar, me he dejado ganar, ¿eh? ¿Qué opinas tú de eso, Yukito? ¿Qué opinas? A ver, cuéntame, cuéntame, ¿qué opinas? A ver... Pues yo opino, Braspota, que es verdad, te dejaste ganar, Braspota. ¡Eres un mal jugador del Pez! Oye, 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 ch-ch-ch-ch-ch, tranquilo, relájate, ¿eh? Que yo no soy, bueno, a lo mejor sí que soy un mal jugador del Pez, pero yo no me dejé ganar, no me dejé ganar. Simplemente fue que salí hasta el centro del campo, no me di cuenta, se me fue, y pues por eso nos metieron gol. Básicamente, ¿vale? Así que, venga, nos vemos en el Camp Nou contra el Sevilla, ¿vale? Espero que hagas una buena temporada, Yukito, y espero que ganes ya por fin el Balón de Oro, que lo estamos esperando. Con mucha ansia Si no hagas el balón de oro vas a ser La oveja rosita En vez de la oveja negra La oveja rosa, eso es peor que la oveja negra Bras pollita corta, aquí en el contrato Pone que tengo que hablar Catalán, eso es verdad Bras pollá Si, Yukito, tienes que hablar catalán, hombre Estás en Cataluña y en Cataluña pues Coño, tienes que hablar catalán, joder Y tienes que contestar en catalán, en las ruedas de prensa Si es posible Y pues, tienes que aprender catalán Está obligado, es una cláusula En la que pone, tienes que hablar catalán Si no parles catalán Llevos que y farem ¿Qué me estás diciendo, Bras pollá? No juegues con mis sentimientos, ¿vale? Si me has insultado, te voy a meter una paliza No juegues conmigo Estás aprovechándote de mí porque yo no soy catalán Te voy a meter Cuatro lloyas, como sigas así Bras pollá, háblame en castellano de toda la vida Yukito, basta, venga Vamos a jugar este partido Y después ya será hora de dar clases particulares ¿Vale? Yo te enseñaré No te preocupes que yo te enseño Es verdad, Bras pollá, sí me va a enseñar Ay, qué bonito eres, qué buena persona Si es que en el fondo tienes un corazón que no te cabe en la poronga De verdad, en serio Venga, vamos al partido Eso es, Yukito En la poronga, ¿qué coño has dicho? No, en la poronga En el cual... Un corazón que no te cabe en el pecho Tiene que ser No es en la poronga ¿Vale? O sea, no digas marranadas Que me están enviando correos muchas veces Diciendo que eres muy... Que no les gusta tu serie Porque a veces dices cosas que no son normales El debut de Yukito, chicos Ha llegado Vamos a ver cómo se lleva Yukito Con Piqué y compañía, ¿no? Me voy a llevar muy bien, muy bien Bras pollá Ya estoy deseando entablar una amistad con Piqué Y bueno, Piqué Ay, ¿cómo estás, Piqué? Quiero ser tu amigo, por favor No, Yukito Así no se te habla una amistad, por favor Ya está bien No hagas el ridículo en el Barça, ¿vale? Que estás en un equipo muy prestigioso Como P... Para que tú hagas el ridículo, ¿vale? Tienes que aprender catalán, además ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué parada, tío! Eh, cuidado, Yukito, cuidado Yukito, pobre mía La parada de Yukito A las manos Dos intervenciones en menos de dos minutos Impresionante Yukito, que empieza a ser el ídolo El ídolo de los culés Impresionante Yukito, pero solo te falta aprender catalán, ¿vale? ¿Y qué bols que fa, si yo? ¡Hostia! Pero si ya sabes hablar catalán Sí, bueno Més o menos Es que el Piqué Va a enseñar gol ¿Eh? Hemos marcado gol Hemos marcado gol, chicos Primer gol de Dembélé Marca Dembélé Minuto 15 ¡Dembélé! ¡Que te empané un poco! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Leo! ¡Te queremos! ¿Eh? En el vestuario Es el enano El enano, Leo Va de Braspolla Y bueno, él es el que manda Así que Hay que tener cuidado Con Messi, presidente ¿Vale? Venga, Messi Pero igual lo queremos, ¿vale? Porque es un jugador Único Un inolvidable ¡Vamos! 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 ¡Este es mi Luis! ¡Suele! Que no quiso darme mate La otra vez Braspolla Mira Me lo está dedicando Me manda un beso Para mí Braspolla Es que lo quiero Lo amo Vale, lo amo Mantengo una relación Secreta con él En el fondo Y bueno, pues La verdad es que Espero que su mujer No se esté enterando Ahora mismo No digas tontería Venga, Yukito Déjate de gilipolleces Que no está el horno Para esos bollos Que a ti te gustan tanto Vamos allá Venga Seguimos el partido 2-0 Estamos ganando Tranquilamente al Sevilla La verdad Con una actuación Tremenda estelar De Yukito Vamos a intentar Que el Sevilla No se estrene En esta final De la Supercopa Estamos en el partido De ida, chicos Y Yukito Está debutando Está debutando Yukito ¡Está embarcado! ¡Que vayas, chavales! ¡Eh, que pasa! Venga, corte de manga Pa' ti Corte de manga Pa' ti Y corte de manga Pa' ti también A tomar bien Oye, no hagas cortes de manga Yukito Valores, independencia Eso es lo que Estamos transmitiendo A las nuevas generaciones Pero, poña Valores Balls de valores Y también Independencia, coño ¿Eh? Eso es Desde muy pequeño En los colegios Independencia ¡Me cago! ¡Nos roba España! ¿Qué dices, Yukito? No te mezcles No mezcles política, ¿vale? ¿Eh? No digas que España roba Porque, bueno Rajoy este Un poquito así ¿Eh? El PP Bueno, tampoco me voy a meter No, no hay que meterse No hay que meterse en esto Estás jugando el fútbol, tío Esto es un videojuego, joder Esto es YouTube Es diversión No es política Venga, vamos Pero, Bras, poña Pero este ¿Qué me ha hecho? Que te voy a dar Echar mal ¡Oh! ¡Basta con el culo! ¡Me he visto! No, Yukito ¿Qué? Se ha escribido ahí como ¿Basta con el culo? He notado un pellizquito Y me ha gustado mucho ¡Ay, Dios mío, Yukito! Basta, ¿eh? Estoy llegando ¡Madre mía! ¡Que me cayó, Bras, poña! Que he perdido el equilibrio ¿Qué me ha pasado? ¡Menudo festival de goles! ¡Menudo festival, Yukito! ¿Qué ha hecho? Tocarse un poco el huevo izquierdo Que lo han operado Al final Lo operaron del huevo Y bueno, pues Está muy bien ahora Ya está perfectamente Vamos al partido de vuelta, chicos Que podemos celebrar Primer título de la temporada ¡La poña del mundo en el canto! ¡Qué bonita! Yukito, ¿qué te pasa? Estoy emocionado ¿Qué? Estoy emocionado Desde que he fichado por el Barça Me creo, Dios, ahora mismo Cuidado, Yukito ¡Madre mía! Yukito Pero el Muriel no te comas el palo, niño Haces... ¡Toto que! ¡Mira! ¡Casi me tengo un gol de cabeza! Bueno ese cabezazo Muy bien, Yukito Amigo, yo se hace de todo, Bras, poña Vamos a ver, ojo ¡Pum! ¡Y de nuevo! ¡Hostia! ¡Ojo, ojo, Yukito! ¡Yukito! ¡Pum! ¡Madre mía! La parada de Yukito Ha sido espectacular Y Yukito se va Mira, se va Se va concentrado Diciendo ¡Madre mía, ha sido el putado! ¿Quién me lo agradece? ¡Que cante el Camp Nou! ¡Yukito! ¡Lala, lala, lala! ¡Que no lo canta, Bras, poña! ¡Me estoy agobiando! Bueno, Yukito Ya cantarán, ya cantarán No te preocupes Eres nuevo, tío Eres nuevo El Camp Nou No te conoce de todo ¡Ay, oy, 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 que bonito que bien lo he hecho ahí! ¡Madre mía! ¡Mira como la base de primera, Bras, poña! ¡Eso que soy el putado! ¡Mira, tío, madre mía! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Punto, tío! Estoy subiendo, Bras, poña No me va a dar tiempo, Bras, poña Quiero marcar el primero ¡Ahí está! ¡Pues sí me va a dar tiempo, Bras, poña! ¡Vas a flipar! ¡Más, está maraviento! ¡Pero, madre! ¡Está muy contento! ¡Ay, Dios mío! ¡La gente me anima! Y yo estoy llorando Porque esto es un momento muy bonito ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, Bartomeu! ¡Viva la estelada! ¡Venga, saca la estelada, mamones! ¡Vamos! ¡Ven, si ven aquí que está un hijo! ¡Ay, Dios mío! ¡Me emociono demasiado, Bras, poña! Sí, sí, tranquilo O sea, no, no, no Mira, mira, mira ¿Y este? ¡Ay, mira a este hombre! Oye, ¿no me conoces? Soy Yukito Tengo el piríndolo muy grande ¡Ay, Dios mío, Senti! Luego nos vemos en la viada de la independencia, cabrón Bueno, ahí Yukito, de verdad No te metas en líos, ¿vale? Bueno, chicos Fase de grupo Sorteo de la Copa de Europa Vamos a ver Contra quién nos tendremos que ver El... ¡Oh, oh! No puede ser, tío Contra el Borussia Dortmund Contra el Arsenal Y el Mallorca Este peinado es muy play Así que ponmelo, Bras, poña Ponmelo Y ya está tardando Muy bien, venga Este peinado para Yukito Venga, no está mal Este peinado Un peinado ahí, pues... Muy interesante Y perverón Estas, venga Estas sin perverón Vale, finalización a la cosmática Ya la he aprendido Por lo tanto, chicos Vamos a ver Mira, yo creo que le voy a enseñar Capitanía, tío Espíritu de lucha Vale, no No, Capitanía ya la tiene Espíritu de lucha Venga, Espíritu de lucha, chicos Espíritu de lucha Le ponemos Cinco puntos de desarrollo ¿Vale? Para que la aprenda súper rápido Así que nada, chicos Yo les despido Un saludo a todos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!